señor, ¿qué opina de estos cuatro años con el presidente López Obrador? Soy anti-amlonista ¿Anti-amlon? Sí, que se lo lleve la tristeza a ese hombre que es falso, hipócrita engañó al pueblo y sigue engañando a mucha gente ¿Te enteró de esta concentración que hubo el sábado en el Zócalo? Sí, sí que según, ya no hay borregos no hay borregos y todos los carros que llegaron de fuera y todo tiene comprada a los viejecitos a los incapacitados con la pensión que le dan toda esa gente no se pone a pensar que a futuro va en detrimento de todo el país los millones, billones de pesos que invierte en los viejecitos en los incapacitados y demás bueno, los incapacitados yo creo que sí tienen derecho pero antes cuando otorgaban hay gente que no necesita la pensión pero nada más llegas a esa edad y aunque no la necesites te la dan ¿Usted no es beneficiario de este apoyo? no, no, todavía no ¿pero si lo va a cobrar? no lo sé todavía, yo siento que va a desaparecer eso yo no siento que tenga futuro eso la gente ya está despertando ¿Usted qué opina por ejemplo de estas obras como el aeropuerto, el tren maya, la refinería? obsoletas ¿Ya tuvo la oportunidad de visitar el aeropuerto? no, pero he visto y conozco gente que trabajó en ello y dijo que los militares no funcionaron como se esperaba el tren maya se está poniendo a la ecología del país y ya este presidentito le valió los este la madera toda la la exportó ¿Hace negocio donde? Sobre esta propuesta de senadores republicanos de declarar a los grupos del narcotráfico como grupos terroristas para que entonces intervenga el ejército de Estados Unidos a nuestro país ¿Usted qué opina de estas iniciativas que quieren lanzar senadores en Estados Unidos? No estoy enterado pero para mí se le debe hacer como Bukele ponerlos en ser fuertes con ellos pero no, porque como les da dinero al gobierno López Obrador se sabe que iba mucho a ver a la mamá del Chapo sin escoltas y nada ¿A qué iba? Iba por dinero Bueno, la última pregunta ¿Usted con qué medios se informa? ¿Dónde escucha, ve o lee las noticias? Pues la verdad yo este la televisión abierta no te dice nada de eso yo me meto en otras que no son YouTube otras redes que se manejan fuera de YouTube y ahí me entero de todo y todos todos los medios están en contra de él ya cuando me emocioné cuando ganó ¿Usted votó por él? No, no voté yo no voté por nadie infinidad de gente iban con se llenó el zócalo pero de corazón y lo que ha hecho este cuate no tiene no tiene nombre o sea él está acabando su propia tumba esperemos que no pase a mayores porque él quiere todo el poder quiere todo en el Congreso tiene se puso a vender el peor negocio ganas el del bienestar y pues no 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 va o sea quiere todo el aeropuerto que estaba pues ya tenían invertido un buen dinero y por sus tuve oportunidad de ir a Pachuca hace unos días no está lejísimos el aeropuerto ok van a según los de carga van a ajá pero el transporte de allá es peor o sea y con cualquier cosa que no está de acuerdo saca sus decretos la verdad que está mal está loco ya está viejo y tarugo bueno pues muchas gracias señor ¿alguien más quiere opinar algo? que esté muy bien hasta luego